buenos y madrugados días tengan todos ustedes como están bienvenidos a mi canal por acá son las 5 24 de la mañana así es así como lo escuchan es muy tempranito el día de hoy tuvimos que madrugar porque tenemos una serie de cosas que hacer entonces este por los de donde hay mucho trabajo hay que madrugar para alcanzar a hacer todo por acá ya nos terminamos de hacer nuestro y vamos a a bajarnos estos pelitos cuando me preguntan sofís qué es esto que usas es la barrita para aplicar aplacar cabellitos de quiere esos caídos bebés que andan ahí como que no más existiendo y que como los puedes aplacar con nada se ubican ustedes les llaman los pelitos de piolín los pelos de piolín buenísima porque está esta barrita de los aplaca o contra el cabello y te quedan eléctricos y no te deja el cabello grasoso no te deja residuos no te hace caspa no nada y te dura siglos o sea esta barrita me puede durar fácil unos ocho nueve diez meses porque es muy poquito lo que utilizas la amo la amo completamente también para los de aquí para los de aquí y esto lo pueden usar toda la familia inclusive sus niños para que no salgan las niñas con los pelillos o los niños de como pelillos de diezos esta de aquí ya saben dónde conseguirla en quilesito así que bienvenidos al pelotito del día de hoy hola este no ni las cantas porque ahorita nos multan es que está el himno nacional pero si lo cantas mal te multen y la probabilidad de que lo cantemos mal es muy alta oigan hola 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 viene el personaje money el día de hoy acompañarnos money ya está muchísimo mejor de hecho ahorita la vamos a llevar a la vamos a llevar a revisión este de su piernita pero ya está mucho mejor ya camina y todo no puede caminar todavía mucho pero ya está mucho mejor hola y somos buenos para estarle echando la culpa al gobierno se nos inunda la ciudad por el maldito gobierno ya saben que yo soy anti gobierno pero también soy anti gente cochina ven eso nomás ven esas coladeras llenas de basura y eso no es el gobierno es la gente al gobierno que haga lo que le toque y aún no hay que ser lo que le toque como porque tirar basura que no es eso y aquí se debe hacer un río horrible porque las coladeras están saturadas ay qué les digo oigan ya salimos por acá y nos fue muy bien y agarra el cel enfoca ahí oigan por aquí está móvil nos está ayudando a grabar donde cometí la terrible infracción ay dios me va a atropellar este hombre miren dejen les muestro a ver presa vean de este lado ay aquí yo iba y ahí donde va ay esa camioneta está cometiendo la infracción viste es que no se ve bien esa camioneta que está ahí esa yo hice eso pero es que no se ve no se ve no se ve parece que vean hasta no hay boyas para que uno se pase a justo yo hice eso y yo creía que será la vuelta porque ningún lado dice que ese es todavía el carril del macrobús este de ella ese pedacito de esta camioneta y aquí este posiblemente se ve que si es vean justo me pasó como le pasó a la camioneta ahí va la camioneta así me pasó a mí porque no se ve realmente y miren a castas fielidad pero pues no se dio cuenta suerte yo hacía dios eso durante tres años pero ahora ya sé que el semáforo está más adelante que yo les digo oigan y justo venimos a la carnicería a la carnicería de la de la infracción oigan ya salimos de común y te fue súper bien verdad money si le fue bastante bien amor y se está recuperando de manera muy excelentísima entonces eso son muy buenas noticias y referente a lo de la multa que sé que van a preguntar este si me si me no me la condonaron no pero si me hicieron como llegar a un acuerdo porque al final del día me dicen que la multa la cometí o sea la falta está y pues el no conocer el reglamento no te exime de cumplir las reglas y pero yo discutí de ajá sí pero no hay un letrero tanto hay un letrero que vean cachamos a alguien cometiendo la infracción porque realmente no se ve o sea si la gente supiera que si te metes ahí te van a cobrar tal cantidad ponerse metiera o sea porque la regla pero realmente no se ve yo fui lo que alegué y fue como de bueno está bien y yo póngalo el letrero pero claro que no van a poner un letrero porque ahí están los de realidad buscando mordida pues es obvio es un es una mafia pero sí sí me condenaron este una buena parte y entonces me voy a leer ahora no no me quejo de que se puede llegar a un arreglo pudo haber diálogo este y pues sí o sea el día pues la multa estaba la infracción estaba la cometí por falta de desconocimiento pero se hizo entonces pero bueno captamos captamos una infracción en en vídeo pero es que hay no que les digo oigan no lo puedo creer salí en la mañana este con esta blusa que ustedes ven y arriba la otra blusita déjenle volteo la cámara y me quito las manos porque y donde vengo llegando no me había puesto yo esta blusa esta blusita básica es nueva entonces me la puse en la mañana y le dije mi mamá se me transparenta y mi mamá me dice no salimos nos paramos a las 5 de la mañana estaba oscuro pues a veces no se me transparentaba nada y todo donde llevo y me veo con la luz se me ve todo todo hay que era como para ponértelo y ponerme como unos parche citos este veneno no tengo yo como unos silicón citos que te lo pones así sin ver nomás te los pegas y ya quedan súper bien y pues ya se vea transparentando no yo fui flasheando todo mundo se me ve súper transparente se me ve todo que vergüenza lo bueno que nadie me conocía y no volvería a ver a nadie nunca jamás de mi vida los que me tope hoy oigan y por acá llegamos y ya nos vamos voy a hacerme las uñas y voy al gimnasio pero no voy a alcanzar a regresar a comer así que voy a comer camino al gimnasio pero son las 12 tengo hambre así que me llevaré una barrita estas barritas de proteína muy recomendadas del costo de la marca kirland barras de proteínas del costo marca kirland muy delito voy a llevar una porque me va a dar mucha hambre así que vámonos con las tres pesos de energía que nos restaron oigan ya nos hicimos las uñitas vean qué lindas y toca comidita para podernos ir al gymcito así que ni modo aquí en el carro se me olvidó mis audífonos y eso es un mal día en el gimnasio hacer gym sin audífonos ni modo voy sin energía sin audífonos con cólicos todo mal pero ni modo así vamos a ir la momis acostada en mi recámara la momis ama mi recámara pero no me deja acostarme en su cama porque dice que se la desciendo cosa curiosa oigan por acá tengo hambre y vamos a comer no estoy nada cocha esta se ve buena ya están ya están lavaditas oigan por acá ando empacando pediditos de kire pérenme y les les quiero contar algo pérenme de nuevo ustedes saben que cambiamos un poquito la forma de empacar de kire y estamos empacando ahora con esta cinta craft que es de papel todos tratamos ya de empacar con con papel este pues para que sea un poquito más ecológico y aportar al que sea un pequeño granito de 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 este de agua eso y y este compré este despachador de cinta porque esta cinta para que pegue tiene que estar mojada entonces pasa por un rodillo por aquí la cinta sale mojada ya lo pegas no supe usarlo pero no sé si a lo mejor venía mal el aparato se me atoraba la cinta me la arrancaba me la arrancaba chueco no sé si es el aparato o soy yo no lo sé ya lo compré hace muchos meses la verdad que ya lo puedo regresar pero literal no supe usarlo entonces ya habíamos hecho la inversión de comprar toda la 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 cinta engomada entonces lo que tengo que hacer ahora tengo que utilizar como un rodillito para poder yo manualmente como que mojar la cinta y luego empacar porque no supe hay unas máquinas especiales que es literal una máquina donde metes la de este la máquina te va despachando si la maquinita vale varios bastantes miles y miles y miles de pesos un día vamos a tener inquirecito por supuesto porque esto ya no nos va a hacer este vamos a necesitar más rapidez de hecho por eso cambiamos la forma de empacar porque esta forma de empacar estaría más rápida que la anterior y más económica que la anterior por el volumen que empezamos a manejar como todo tiene que ir cambiando tiene que ir revolucionando pero ahorita no podemos comprar esta máquina despachadora más adelantito más adelantito ustedes tengan fe y más adelantito este se va a poder pero por lo pronto lo tengo que hacer así manual vean aquí pongo la otra cinta aquí le pego su su guía y listo pero pero fue un fail esta maquinita miren tuvo que venir la so ayudarme y ya es que saben que yo lo metía este lo metía todavía este rodillo entonces estaba bien difícil sacarlo yo lo hice sofi me ayudó me dijo no es que lo estás metiendo como que mal nomás es así y ya jala oye no se lo recomiendo porque huele a huevo si es que este está mojado entonces se seca y se moja así pues huele medio extraño pero vean uuuh so no amo ahí está bueno quien sabe como pero igual ahí está oigan y por acá vamos a acabar el vlogcito del día de hoy lavando la losa de la cena así que hasta aquí vamos a dejar el vlog del día de hoy espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfrute grabarlo les mando un besito donde quiera que estén y estoy demasiado segurísima que nos vemos para la próxima bye vier no 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 no